No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a equivocar La primera vez que amé A mí me pagaron más Si estoy por segunda vez Me vuelven a traicionar Yo pensaba que el amor Era fácil de encontrar Pero me doy cuenta ahora El porqué de tomar tanto Si cuando a uno lo traiciona Se refugia en el licor Pero me doy cuenta ahora Y en mi copa cae el llanto Y porque la quise tanto Destrozo mi corazón No me vuelvo a enamorar Yo no nací para amar Nadie nació para mí Lo he podido comprobar No, ya no voy a insistir No habrá una tercera vez Si cuando a mí no me amaron Ahora lo mismo yo haré No digan que soy cobarde No digan que soy cobarde Pero al que esto le ha pasado Le dará a mí la razón Pero al que esto le ha pasado No, ya no sé No, ya no sé No, ya no sólo